Yo diría de ofensa personal, fue primero con una soga a mi mamá para que muriera por ahogarse y luego de la misma manera a mi hermana, pero primero debollé a mi mamá y le corté los brazos y las piernas y luego hice lo mismo con mi hermanita y le corté los brazos y las piernas. ¿Cuántos años tenía tu mamá y tu hermana? Mi mamá alrededor de 48 y mi hermana tenía como 13 años y ella tenía un síndrome como de atrofia de parálisis corporal y pues mi mamá la utilizaba como un... ¿Cuál fue el motivo por qué la mataste? Porque eran brujas y nací en baño con sus taloches. ¿Qué día fue el día que la mataste? El día, hace como cuatro días. ¿Hace cuatro días? Ok. ¿Qué hiciste con los cuerpos? Los escondí en bolsas de basura. ¿Bolsas de basura? ¿Ese mismo día o dejaste uno o dos días? Los dejé nomás un día en el que los cortaba. Ajá. Y de ahí los dejé atrás y ahí ya quedaron como cuatro días. ¿Qué utilizaste para cortarlos? ¿Alguna cegueta, algún cuchillo, algún machete? Solamente un cuchillo. ¿Puro cuchillo?